Hola chicos y chicas, bienvenidos a la sección de invitados, donde diferentes especialistas nos compartirán sus conocimientos. Espero que les guste. Hola de nuevo chicos, esta vez les traigo un modelo navideño. Para comenzar yo tengo mi base previa preparada en color negro. Ustedes pueden utilizar cualquier color de base que sea de su elección. También vamos a estar ocupando esta camusita, pelusita, no sé cuál sea su nombre, y Glitter Thin. También vamos a estar utilizando unos pinceles liner para ayudarnos a realizar algunos trazos. También vamos a estar ocupando unas pinzas para poder agarrar más fácilmente nuestra pelusita. También vamos a estar utilizando nuestro bledo para retirar excedentes de nuestra uña. También vamos a estar utilizando un poco de gel semipermanente para realizar algunos trazos y rellenos. En este caso yo estoy utilizando blanco para delimitar todas nuestras áreas. Estoy utilizando el boceto de nuestro gorrito para de ahí guiarnos y realizar el efecto azúcar con el glitter y con la gamusita. Los trazos que van a realizar van a ser muy fines únicamente para que ustedes los alcancen a ver y se guíen. No tienen por qué verse al momento de terminar nuestro diseño. Bien, ustedes pueden realizar el guante, una bufanda o cualquier otra figurita. Yo aquí como ejemplo les traigo el gorrito. Una vez terminado nuestro boceto, vamos a llevar a curar a lámpara para evitar que se nos corra o se nos borra. Ok, ahora vamos a continuar. Vamos a ir haciendo los rellenos para ir haciendo los diferentes efectos. Yo les recomiendo utilizar ya sea un gel transparente o bien un gel del color que combine con los colores que ustedes hayan elegido en la gamusita y en el glitter. Vamos a rellenar muy bien sin excedernos de gel para que no se nos corra ni se nos haga más ancho. Y se siga viendo la delicadeza y la finura de nuestros trazos. Una vez terminado el rellenos, vamos a colocar el glitter fino por encima antes de curar la lámpara, realizando un tipo efecto azúcar. Lo vamos a rociar y sin realizar ningún tipo de presión para no arruinar nuestro trazo. Vamos a sacudir un poco para retirar excedente y vamos a llevar a curar a lámpara. Ya que salió de nuestra lámpara, vamos a utilizar nuestro bledo para retirar los excesos de glitter y listo, ha quedado nuestra primer parte. Ok, ahora vamos a continuar con los espacios blancos que van a ser los que van a llevar la pelucita. Voy a estar utilizando gel semipermanente blanco para esos rellenos. Ustedes igual pueden utilizar uno de preferencia del color que hayan escogido su gamusita. Vamos a ir rellenando. Vamos a ir rellenando cada espacio tratando de no llegar a tocar pues todo lo demás para que se note una finita línea delgada en medio y no se nos vea todo amontonado. Aquí lo único que vamos a hacer para darle un efecto como de peluche es jalarle un poco hacia los lados para que se vea esa textura como de pelitos y le demos más realismo a nuestro gorrito. Vamos a repetir este paso en las demás partes de nuestro gorrito. Espero haya sido de su agrado y les sirva. Y si lo recrean, etiquétenme en Facebook o en Instagram para poder ver sus trabajos. Al final del video les estaré dejando mis redes sociales para que vayan y me sigan. Y también por qué no, déjenme saber qué otra cosa les gustaría en la cajita de comentarios. Los estaré leyendo y dándoles me gusta. Gracias de antemano a Iris por permitirme colaborar en este su canal. Y bueno, sin más nada que decir, continuamos con el video. Una vez terminado, vamos a estar colocándole la pelucita. Con la ayuda de nuestras pinzas. Como pueden observar, así ya se ve muy bien. Pueden dejarlo así o darle el plus de ponerle la pelucita. Para colocar la pelucita, primero hay que abrirla un poco, ya que viene muy pegada hecha a bolita. Y para que se nos facilite la aplicación, hay que separarla un poco. Vamos a ir colocando la pelucita. Y a esta sí la vamos a hacer una ligera presión, nada más para que se quede bien fija al gel. Y al momento de retirar excedentes no se nos venga toda. Vamos a cubrir perfectamente, no tengan miedo. Y sacudimos levemente. Y llevamos a curar a la lámpara. Una vez fuera de la lámpara, lo único que vamos a hacer es con nuestro bledo retirar el excedente. Y listo, nuestro diseño ha quedado. Y bueno, así es como nos quedó. Espero les sirva y lo utilice. Síganme en mis redes sociales. Pronto estaré abriendo cursos en línea y presenciales en el Estado de México. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por su atención. Les mando un beso a todos. Chao. Chao. Chao.